Aplausos 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 Bendijos Aplausos Aplausos Nadie Oye no Nadie Que va a dar El madre que te di Ese es Tu castigo ¡Vamos a otro lado! Y aunque yo Que va a dar El madre que te di Ese es Tu castigo Y aunque yo Que va a dar El padre que te di Ese es Tu castigo Y aunque yo Se parara Tu marido De la ciudad Mira Santa Pared Y de cuando Se quiere nacer Con el sincero Amiga Un saludo La labor De la ciudad De la ciudad Que va a dar El padre que te di Ese es Tu castigo Y aunque yo Que va a dar Y aunque yo Se quede Y aunque yo Que va a dar El padre que te di ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la ver, la adoré, le lloré, la confieso Que otro la haga feliz, la ranqueta No le hago rencor, no sé su exalor Bien padrido, bien padrido te cae Para que me haces desprecios Si se nota que me quieres Ya no te hagas más que amarte Que por mi amor te mueres Que te quedan y te aposejan Que me dejes ir Si te amé, no sé no me dejes Que te amé, no sé no me dejes ir Que te amé, no sé no me dejes ir Que te amé, no sé no me dejes ir ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se escucha Guacata? ¿Cómo gritamos en el sombrero? Ahora sí le voy a decir ¿Quién nota? 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 ¿Qué es lo que tenemos en Waz buscieß? ¿Qué es lo que cada uno van a bailar? Pamba Segura Pambas Segura Vamos a ver Pastor Y esa es la pamba como la damos a Aleja, listo, y en Guajaca, primo, ¿en Guajaca cómo da la pamba, primo? Pambazos. Pambazos. Ahora sí, ya está listo para ahí la gente que quiera bailar, aquí con el amigo Carlos Barragán. Este es el primo con esta que dice, más o menos, así. Y ya con esta se decide por ahí mi amigo Carlos. ¡Carlos Barragán! Ahora sí, a bailar todo el mundo. ¡Vamos a bailar! ¡Primo! ¡Eso! Seguro que sí, bueno, pues muchas gracias a todos por ahí este... Sí, estuvo mal es que reclaman aquí a Daniel porque es el primo. No, no, nada mal. ¿Ustedes miraron algo mal? Sí, a ver quién fue, primo. Llama. Nada mal. Llama a todos que ven aquí para la foto oficial. ¿El DJ? ¡Chingado, primo! El DJ fue un único malo, sí. ¡No me chingaron, primo! Vamos a darle la palma a todas esas manos porque él fue el encargado del DJ ahí un ratito. ¡No me chingaron, primo! Así es que vamos a darle la palma por ahí mi amigo Mario. Ahora sí, vamos a despedir por ahí. Vamos a tomarnos la foto oficial. ¿Va a tomar una foto oficial? La foto oficial, primo. Que se vengan todos para acá. ¿Ustedes saben cuáles son las fotos oficiales? Yo sé las fotos con la cámara, no las oficiales, no las no sé cuáles son. Primo, no, no, tampoco. Llama a todos, se vengan para acá. A ver, pues, toda la gente que se venga para acá, la gente que se venga para acá, que quiera acompañar por ahí mi amigo Carlos, a mi amigo Carlos que se venga para acá para que salgan en la foto. La foto la vamos a mandar directamente hasta Huacata, sin escala, a San Juan Trujano. Ah, ok. A San Juan Trujano, entonces a la cima por ahí, a San Juan de los Lagos también. Vénganse por aquí toda la gente para que nos acompañe aquí en la foto, la foto oficial que hizo por ahí mi amigo. La foto oficial aquí con mi amigo Carlos. Vénganse para acá. Toda la familia de Carlos, todos los amigos de Carlos, vénganse por acá. Vénganse por acá, no me agasajes, cabrón. Oh, sí, no, las botas, son botas hasta acá arriba, primo. Toda mi gente de San Juan Trujano. Toda la gente, vénganse para acá, no sean rancheros, mi amigo de una piedra, vénganse para acá, primo. Esto de la grandiosa radio, vénganse para acá. Apúrense. Apúrense. Apúrense porque ya ahorita. Apúrense porque ya ahorita viene la rifa, viene la rifa de las cubetas. Porque vienen dos cubetas de cerveza. Así es de que le vamos a pedir por allá mi amigo. A mi amigo, este, pici pelón, hombre. Le vamos a pedir que nos vayan preparando por ahí. Digo que no trajimos lonche. Vénganse por aquí, arríganse. Vénganse. Acuérdense que usted sigue también. Nada más por hoy, primo, nada más por hoy. Nada más por hoy porque hoy estuvo... Vénganse por aquí a la foto, Rosita. Rosita, vénganse para acá.